Y si hablamos de homicidios, estamos frente a la captura de 85 homicidios en lo que ha ocurrido el año. ¿Qué es lo que ha ocurrido el año? Tenemos 90 capturados y en las últimas 48 horas son 5 homicidios los que se han capturado, algunos de estos en flagrancia, puesto que en el mismo momento en que estaban queriendo atentar contra personas y alcanzaron a lesionarlas, la policía se hizo presente capturando e incautando armas y llevándolos a disposición de la justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!